Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes del Transformers Masterpiece MP49 Black Convoy o en otras palabras Nemesis Prime y bueno, como sabemos Black Convoy es una versión malvada, es una versión malvada, maligna de Optimus Prime y bueno, como siempre ha sido, y bueno, aquí sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Black Convoy en modo robot y aquí está en modo vehículo, que es obviamente un camión Freakliner modelo FL86 de los años 80 bueno, aquí podemos verlo luchando con Optimus aquí podemos verlo con su arma y su arma tiene una simulación de láser aquí en modo robot de frente aquí podemos ver que tiene una versión oscura de la Matrix y esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao